No estoy ni enojado, nada, pero me carga todos los... Son todos ustedes, todos, y no estoy hablando por vos. Te estoy hablando... No lo vieron nadie, lo vio a competir, las cosas que hizo acá adentro no hizo nada. Te estoy hablando normal. Y es mi amigo, todo lo que vos quieras. Yo nunca dije que tú eras mal competidor, al revés. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Cuántas competencias lo viste? ¿Cuántas competencias lo viste, Pancho? ¿Vos cuántas veces lo viste como para decir, ah, no, sí? Escucha, no la he visto. Los nueve años que te dijeron. Siempre le digo, no, vos es la mejor, y si va con Fallon, no, vos vas a ganar. Pretendo que por lo menos hagan lo mismo conmigo. Y ahora me viene a decir que yo quiero que ganen los demás, porque dije que la final son a esas personas. Por eso te digo, yo a diferencia tuya te tiro para arriba. Yo a diferencia tuya te tiro para arriba. ¿Cuándo yo te he tirado para abajo? ¿Perdón? ¿Qué hiciste del baile el otro día? Nombraste a todas menos a mí. Cuando me tocó a mí bailar allá, ¿qué dijiste? Elige otro, porque si no, ¿para qué ganemos? En broma, pero te dije que me molestaba, así que no vengas a decir que siempre me tiras para arriba. Ni nadie. No, no puedo, no puedo. Para nosotros, nuestro querido público, son lo más importante. Y cómo no, si ellos día a día los están apoyando a través de sus votos. Hoy, los tres más votados podrán tener la posibilidad de enfrentar un duelo y lograr transformarse de esta manera en semifinalistas. Se han detenido, por lo pronto, el recuento de los mismos de estos votos hasta esta noche. Aquí está esa información que ustedes tanto desean conocer. Hoy, volvemos a esta arena de la competencia para iniciar un ciclo de tres competencias que nos ayudarán a definir el destino de los seis participantes que aún esperan un cupo en la semifinal. Vamos a conocer entonces a los tres más votados aquí en Ganar o Servir. Tres, dos, uno, ¡vámonos!